Hola, buenas tardes a todos. Voy a dar la introducción del tema y mi compañera Karen continuará con la presentación. Como creo que ya comentaron, yo estoy transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores y Estacala y creo que un poco nos quitarán el internet, entonces tal vez tenga que salir, pero bueno, Karen entiendo que está en una conexión más estable que la mía, pero bueno, quería dar un poco la introducción y el contexto en el cual presentamos estos tres proyectos. Hace un momento la maestra Alicia Flores presentó el derivado de un escenario de práctica, que es un centro de apoyo psicológico y educativo a distancia, que está en un marco de una licenciatura en psicología en línea, y estos dos proyectos este que ahora les vamos a presentar, que es un programa de entrenamiento para resiliencia y otro que presentaremos en unos momentos, que está vinculado con el uso de una aplicación, están dirigidos específicamente con el objetivo de desarrollar habilidades y actitudes que también forman parte del perfil de egreso de un profesionista, y en particular licenciado en psicología, tenemos preocupación de que no egrese sin el acompañamiento en estos ámbitos. Si bien a lo largo de la carrera se les dota de muchísimos elementos para que puedan adquirir conocimientos en nuestra profesión, de pronto dejamos de lado habilidades y actitudes que no se desarrollen, no se aprenden en el contexto curricular, y que estos escenarios de práctica, por supuesto, que nos permiten desarrollarlos. Y que a distancia, si bien presencialmente es difícil, a distancia lo es mucho más, y entonces hemos intentado trabajar con estos proyectos para coadyuvar al desarrollo de estas habilidades y actitudes. Específicamente este proyecto, el entrenamiento en resiliencia, se deriva de hace aproximadamente dos años, en la Ciudad de México tuvimos un sismo, el 19S, que sacudió no solamente a la Ciudad de México, sino a varios estados de la República Mexicana, y muchos de nuestros estudiantes que estaban en ese momento estudiando, vivieron las vicisitudes de este problema, de este sismo. Tuvimos varias semanas en donde tuvimos grupos de apoyo, foros a través de plataforma virtual, ayudamos a través de internet para apoyar en este problema emocional a nuestros estudiantes, y de ahí entonces que surgió esta inquietud de desarrollar un programa autoaplicado online, específicamente dirigido a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no todos podían recurrir a un centro de apoyo presencial, en donde pudieran ser atendidos, y pues bueno, muchos de ellos los tuvimos que tratar a distancia. De ahí entonces que está este proyecto, que ahora comentará Karen. Sí, bueno, si podríamos pasar a las diapositivas, por favor. Ok, ¿sí se escucha bien? Sí, Karen, adelante. Ok, vale. Bueno, ya teniendo un poquito de contexto del por qué se elaboró este proyecto, pues bueno, para comenzar, para entrar al tema, pues les voy a contar un poquito sobre lo que es la psicología positiva, que es el enfoque en el cual está basado el programa. Y bueno, en el siglo XXI, la psicología positiva propone lo que es el estudio de la felicidad y el bienestar. Entonces, Martín Sillenman, que es uno de los principales exponentes de este enfoque, propone entender las emociones y los aspectos negativos del ser humano, y a su vez poder promover, pues toda esta parte positiva que también, pues está en los humanos. Todas estas cualidades positivas, fortalezas y virtudes. Entonces, en el 2012 se comienzan a hacer intervenciones enfocadas en, con un enfoque psicológico positivo, se hace un estudio sobre la felicidad y se puede encontrar que el enfoque de psicología positiva, pues sí muestra cambios en cuanto a la felicidad de las personas, por lo que se puede decir que, pues este sí promueve estas cualidades, estas fortalezas que nos pueden ayudar en un futuro, ya que se propone más como un enfoque de prevención. La que sigue, por favor. Ok, bueno. Estas virtudes, estas fortalezas, cualidades positivas, las cuales se van desarrollando conforme se trabaja, van a ayudarnos a promover lo que es la resiliencia. Y nosotros como resiliencia vamos a entender que es el resistir un suceso y rehacerse a sí mismo. Lo vamos a entender como una cualidad psicológica, la cual nos va a ayudar a hacerle frente a la adversidad, a la fatalidad, que en este caso, pues es algo que se da durante un desastre natural, ya que pues hay mucho caos, es un evento muy catastrófico. Amy Werner fue la primera en realizar estudios acerca de la resiliencia. Ella observó a niños, los cuales se encontraban en riesgo de desarrollo, ya que vivían en una situación muy deplorable, ya que pues no se alimentaban bien, sufrían de muchos maltratos. Y bueno, cuando ellos alcanzaron una edad adulta, se pudo observar que a pesar de, pues las exigencias tanto sociales como del contexto, se pudo observar que se pudieron adaptar sin ningún problema, que hubo una buena adaptación y que no tuvieron, pues ningún problema de desarrollo, lo cual era esperado a causa de las condiciones en las cuales se encontraban ellos. La que sigue, por favor. Ok, aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es una persona resiliente y lo que es una persona que resiste a un suceso, a un suceso adverso, a una situación fatal. Entonces, la persona resiliente va a poder tener un funcionamiento normal a lo largo del tiempo, va a tener una buena adaptación sobre lo que está pasando, a comparación de una persona que resiste, ya que esta va a manifestar síntomas psicopatológicos, pero se va a poder recuperar después de un lapso corto de tiempo. No va a ser algo que se mantenga, sino que se va a poder recuperar de esto. Estas diferencias no se dan tanto porque una persona no puede ser resiliente y la otra sí, sino que más bien es que obviamente se necesitan trabajar con las fortalezas que tenemos nosotros como seres humanos para poder superar y hacerle frente a la adversidad. Entonces, el trabajar con la resiliencia nos va a ayudar a prevenir problemas psicológicos como el uso de la ansiedad, el estrés postraumático, la desadaptación, entre otros. Ya que, como sabemos, pues estos problemas se llegan a presentar cuando nos enfrentamos a una situación muy catastrófica. La que sigue, por favor. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos promover la resiliencia? Pues bueno, como hemos visto, la telepsicología ha tenido un gran auge en los años, entonces esta nos puede facilitar a que otras personas tengan acceso a esta intervención. Podemos educar a las personas, enseñarlas hacia ciertos temas, gracias a la telepsicología, ya que las tecnologías han tenido un gran alcance. Entonces, al momento en el que vamos a trabajar con este programa que va a ser autoaplicado, pues vamos a poder tener un mayor alcance, y pues bueno, se ha demostrado que hay una buena eficacia y eficiencia en cuanto al tratamiento de varios trastornos psicológicos. Y también, pues, se ha demostrado que no es necesaria la presencia de un terapeuta, ya que en los programas asistidos por computadora varía ampliamente y pues algunas veces puede haber psicoterapeuta, en otras ocasiones no. Entonces, se ha probado que en diferentes programas, como lo son el Beating Blues, que es de Europa al igual que el Fear Fighter, que son programas tanto para depresión, ansiedad, fobias, trastornos de pánico, se ha demostrado que son muy eficientes y son muy útiles al momento de ponerlos en práctica. Por lo cual se han visto diferencias significativas. La que sigue, por favor. Entonces, retomando un poquito de lo que se mencionaba al principio, pues como ya sabemos, estamos en una situación de riesgo, estamos en un constante riesgo, ya que pues siempre se presentan desastres naturales, ya sean como terremotos, huracanes, inundaciones. Entonces, por esto es necesario que podamos tener una cultura de prevención. Es necesario reducir la vulnerabilidad de las personas, prevenir los riesgos, promover maneras de adaptación en las personas y sobre todo aumentar la resiliencia, que es lo que nos va a ayudar para poder salir adelante y enfrentar una situación tan catastrófica, tan adversa para nosotros como personas, ya que hay muchas pérdidas, tanto materiales como humanas. Entonces, por esto es que es necesario trabajar sobre esto mismo. Y pues bueno, ahora tomando un poquito de esta parte de las tecnologías, como bien se mencionó antes, el 19 de septiembre hubo un sismo fuerte en la Ciudad de México y pues se pudo demostrar que las tecnologías fueron de gran ayuda al momento de hacer una organización informal, ya que se pudo dar mucha contención en cuanto a los daños y se pudieron atender las necesidades tanto de personas que se encontraban adentro de la Ciudad de México, como de las personas que estaban en estados que estaban fuera de éste y que también habían sido afectados. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, el objetivo del programa es dar un entrenamiento en habilidades resilientes a los estudiantes de la carrera de Psicología ante desastres naturales. ¿La que sigue? Ok. Nosotros vamos a tener un participante y este va a tener que ser residente de alguna zona de alto riesgo de desastre, ya sea la Ciudad de México, Puebla o Oaxaca. En caso de que no sea residente de alguna de estas zonas, pues sí es necesario que haya tenido, que haya vivido de manera presencial uno de, alguno de estos desastres naturales, para que pueda haber, para notar si es que hay algún cambio después de haber realizado el entrenamiento. El método de selección va a ser no probabilístico, intencional y sujetotipo. ¿La que sigue, por favor? Ok. El diseño, como ya se mencionó, va a ser de un solo caso. La evaluación se va a llevar a cabo en dos momentos, ya que se va a realizar un pretest y un postest. ¿La que sigue? Y, pues, a manera de conclusión, tenemos que es necesario buscar formas para promover la prevención, para promover la prevención, porque, pues, como ya vimos, es necesario, gracias a los cambios que se han estado dando conforme han pasado los años, y, pues, también que tanto la educación formal como informal son una buena forma para promover esta prevención. Entonces, las TICs, de igual forma, son de gran ayuda al momento de que nosotros podamos educar y enseñar, no solo en temas escolares, sino también en este tipo de aspectos, con entrenamientos, con, pues, sí, con intervenciones, por ejemplo. Y la que sigue, por favor. Entonces, nuestra propuesta se llevaría a cabo en tres fases. Primero se hará el diseño del sistema web, con actividades, evaluaciones, psicoeducación. Esta parte va a ser elaborada, pues, a través de lecturas de los ejercicios que se vayan realizando con un enfoque de psicología positiva. Después se va a hacer el desarrollo del sistema web autoaplicado y, para finalizar, se va a llevar a cabo la intervención. La que sigue, por favor. En este diagrama que se muestra es en cómo estaría conformado el programa autoaplicado. Este va a constar de 12 módulos. De estos 12 módulos, 9 van a ser fijos y 3 van a ser optativos. Por lo cual, los optativos son complementos de, pues, algunos módulos fijos y, pues, estos van a servir para, más que otra cosa, poder dar más información acerca del tema, ya que son un poquito más extensos que los que se ven en los módulos fijos. Cada uno de los módulos va a constar de una a tres actividades y estas actividades tienen un enfoque de psicología positiva. Llegamos a agregar algunas que son sobre, que se basan en técnicas cognitivo-conculturales, como sería la relajación. Y, pues, las otras actividades son mucho de escritura, ya que, como se mencionó, pues, sí nos basamos mucho en esto, de ejercicios de psicología positiva, con un enfoque de psicología positiva. La que sigue, por favor. Y, pues, esto sería todo. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o alguna pregunta. Sí, Karina, pregunta, señor, en el canal de Telegram. Pregunta, bueno, menciona primero Lizeth Valenzuela. En el sismo de 2019, será, muchas personas no querían apartarse de sus hogares, aunque ya fuesen solo ruinas. Familias enteras preferían pasar la noche de un modo muy improvisado a irse a otro lugar y dejar su casa. Así duraron durante un largo tiempo y eso parecía muy irracional, pasando frío, entre otras cosas. Quizá para ellos este tipo de intervenciones tiene bastante lógica, ¿no? Me imagino que es la población también objetiva a la que va enfocada esta intervención. No sé si quieres agregar algo a eso. Sí, claro. Como bien se menciona, al momento de trabajar con esta parte, que es la resiliencia, obviamente uno de los módulos se trabaja lo que es aceptación y gratitud. ¿Aceptación para qué? Aceptación de que, pues, ok, sí, perdimos un hogar y gratitud para qué? Gratitud de, ok, perdí mi hogar, pero aún tengo esto conmigo. Entonces, vamos a hacer el entrenamiento para que la persona lo pueda ver de esta forma. Vamos a intentar hacer que, a pesar de que sí puede ser complicado como pensar de manera positiva en un momento así, pues, sí buscar como estas herramientas para poder seguir adelante, para poder seguir con nuestra vida, porque igual el mantenerlos en nuestra casa, que ya está totalmente destruida a causa de lo que sucedió, pues, obviamente se corre peligro al mantenerse ahí. También me gustaría agregar que hace, bueno, estaba en el chat de Telegram hace un par de días comentando con ustedes creo que justamente les acaban de caer con el corte de Internet en la FES. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, creo que sí. Entonces, damos paso a un comentario de Zaira. Dice, sobre las formas de prevención, ¿cuáles serían estas formas de prevención que estarían ustedes fomentando a partir de estas aplicaciones? Sí, pues, a un principio de cada módulo se va a dar una parte psicoeducativa. Entonces, como primer momento vamos a trabajar lo que es prevención hacia desastres. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a trabajar un poquito de, pues, sí ver las zonas seguras, cosas que ya se nos han mencionado que se tienen que hacer durante un temblor, que son como, pues, no sé, busca un lugar en donde, pues, no haya algo que se pueda caer. Entonces, el entrenamiento como tal lo que busca es poder prevenir a las personas. Busca promover una resiliencia para que al momento de que llegue a darse una situación como esta, pues, ellos ya estén preparados para enfrentarlas. Se busca una preparación para que ellos puedan, pues, con, sí, puedan pasar por una situación así, ya que es algo muy complicado, pues, por diferentes razones. Ok, muchas gracias. Veo que ha regresado la doctora Anabel. No sé si quería continuar con su comentario. Es que ya me cortaron el internet, entonces ahora me conecto desde otra. Pero, bueno, decía que la prevención nos ayuda, no solamente lo remedial, sino la prevención. Y este enfoque, que es la psicología positiva, es un enfoque que tiene ya varios años, de acuerdo a, bueno, es un máximo autor, que es Seligman, expresidente de la APA, y que él desde hace varios años pugna sobre el trabajo, no solamente con el déficit, sino con potenciar las fortalezas. Y en ese sentido, este enfoque permite, desde la prevención, trabajar con esas potencialidades que tenemos como ser humano. Y que, obviamente, lo que es incontrolable es que suceda algún evento estresante, en este caso, bueno, un desastre natural, y que estemos un poco más listos para afrontarlo. Por supuesto que va a haber un impacto, pero que sea el menor. Y eso lo hacemos con un entrenamiento en tus emociones. Y también hay que educar en ellas. Y por eso es importante este tipo de trabajos. Ya les contaremos más adelante, cuando lo implementemos, qué tal nos fuertemos. Ok, muchas gracias, doctora. Comentaban en el canal de Telegram, dice Alejandro, me gustaría si tienen identificados alguna propuesta en ámbitos digitales. Sí, bueno, se han hecho diferentes estudios sobre esto. En el 2012 se realizó una intervención en felicidad vía internet y para demostrar, el objetivo era demostrar que los ejercicios de psicología positiva pues son eficaces. Y se probaron dos ejercicios. Uno de esos ejercicios fue escribir tres cosas positivas. Otro de los ejercicios fue, si mal no recuerdo, esto de aceptación y gratitud. Y aparte se hizo un placebo. Este placebo era de escribir cosas que nos hacían felices durante, pues, durante toda una semana. Y se pudo encontrar que al momento de, pues, buscar el lado positivo durante el día, al momento de estar escribiendo o buscando una cosa positiva que nos hubiera pasado durante, pues, durante la semana se pudo dar cuenta de que, pues, sí ayudó en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, porque ya no había una preocupación como tal hacia eso, porque ya se sabía de qué manera no ver solamente esta parte negativa. O sea, ya no había como un pensamiento irracional, por así decirlo, sino que más bien, pues, ya se estaba empezando, pues, a cambiar esa perspectiva y era de, ok, quizá, pues, sí, me asaltaron hoy en la mañana, pero quizá, pues, ya, pues, pude exponer tal cosa, logré hacer esto con mis amigos, estoy con mi familia y puedo estar con ella porque no pasó nada más. Entonces, pues, sí, sí, ya se ha comprobado que los ejercicios han sido eficaces en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad de igual forma. Muchas gracias, Karen. Pregunta Lisset Valenzuela, al tratar su propuesta respecto al desarrollo de habilidades de resiliencia, además de estar mejor preparados en cuanto a intervención psicológica en desastres naturales, ¿antre qué otras situaciones podría ser de ayuda el desarrollo de estas habilidades? Ya lo mencionabas un poco, pero parece que, Lisset, quiere saber un poco más. Sí, bueno, al ser un programa que va a promover la resiliencia, pues, obviamente, estas habilidades también van a funcionar como, por ejemplo, al momento de enfrentar el fallecimiento de un ser querido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un proceso y si nos damos cuenta, sí hay como una relación en cuanto a las pérdidas que se pueden vivir en un desastre natural como en pérdidas personales, como, por ejemplo, que, no sé, que nos lleguen a clausurar algún trabajo, que nos lleguen a correr de un departamento, por ejemplo, esto que ya había mencionado al principio de perder a un ser querido, entonces, el igual, el perder quizá una mascota, perder un trabajo, quizá en algún momento los podemos ver como algo que nos afecta mucho en nuestra vida cotidiana, pero al momento de, pues, ver más esta parte de la resiliencia, entonces, pues, sí se podría dar una prevención, ¿por qué? Porque ya sabría de qué manera manejar este duelo que se puede tener en alguna de estas situaciones y como se empezaron, como mencionaba antes con los primeros estudios que se realizaron, pues, este no fue tanto como que pasara un desastre natural con los niños, sino que más bien los niños sufrían de maltrato, las personas los golpeaban, no tenían una buena alimentación, pero a pesar de esto, al estar en ese contexto, las habilidades de resiliencia se empezaron a, pues, empezaron a desarrollarse en ellos a tal punto en el que se notó que al momento que alcanzaron la adultez no hubo un problema para adaptarse a estas exigencias. Muchas gracias, Karen. Preguntaba por su parte, Miriam, ¿qué resultados han podido observar con los usuarios? Entiendo que es todavía una propuesta que se va a implementar, entonces, más bien, la transformaría a qué resultados esperan obtener. Pues, esperamos, obviamente, que los resultados sean buenos y, pues, pues, que sí haya un cambio. Realmente, esperamos que, como ya se observó en estudios anteriores que la resiliencia sí es de gran ayuda para, pues, prevenir tanto ansiedad como estrés postraumático y también para la prevención de, pues, sí, de esta parte de problemas psicológicos. Entonces, pues, sí esperamos que haya un cambio en cuanto a esto ya que, pues, al promover habilidades resilientes, pues, esperamos que haya una mayor adaptación, que haya mayores fortalezas para sobreponerse a la adversidad. Me gustaría agregar que cuando nosotros hacemos una evaluación del perfil emocional de nuestros estudiantes de psicología que ingresan a la carrera, varios de los indicadores que están presentes justo para las trayectorias de estos estudiantes es el componente emocional y parte de su abandono y ausencia e inclusive rezago durante la carrera es justamente a estos problemas, a estos estresores con los que ellos conviven diariamente al trabajar y estudiar y, bueno, múltiples actividades. El 80% de nuestra matrícula escolar son mujeres y se dedican, pues, muchas de ellas al hogar y además de estudiar y trabajar, pues, tienen que convivir con la crianza de los hijos, con el negociar tiempos de descanso con la pareja, en fin, entonces, muchos de estos problemas emocionales también tienen una afectación directa en su rendimiento académico y a partir de este tipo de programas, este específicamente incidirá en eventos ante desastres naturales porque, bueno, ante lo que ya les comentamos era necesario, pero esperemos que no solamente sea sobre esto particular, sino que pudiera generalizarse a cualquier otro evento estresante que les permita desplegar estrategias de afrontamiento mucho más funcionales ante cualquier adversidad. Muchísimas gracias, doctora Anabel, Karen.